A Ti levanto mis ojos, a Ti que habitas en el cielo, a Ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Miércoles Santo, de San Mateo, de 14 al 25. En aquel tiempo uno de los doce, llamado Júrez Iscariote, fue ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió, vayan a la ciudad a casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaba, les dijo, yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿acaso soy yo señor? Él respondió, el que moje su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, mal le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿acaso soy yo maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como la traición siempre se busca, directo o indirectamente, un beneficio, la traición de Judas siempre tendrá mucho de misterio. No obstante, Mateo deja entrever en su afán catequético, su relación con algún beneficio. ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Esto denota, por una parte, que detrás de la traición siempre hay intereses oscuros, con los que se busca un beneficio individual o de grupo. Es como si el evangelista, quisiera indicar la importancia de que sólo en la medida en que se identifican los intereses profundos que nos mueven, podemos evitar la traición. Asimismo, el relato evidencia una ironía. Casi nunca el traicionero recibe lo que solicita, ni consigue poner el precio definitivo o su traición. Quienes lo fijan son aquellos individuos o grupos que resultarán beneficiados de la deslealtad. En este caso, los sumos sacerdotes. ¿Qué intereses debemos evitar para no caer en la trampa de la traición? ¿A quién hemos traicionado? Si hemos traicionado a Jesús, como lo hemos caído en ella, que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo de la Tierra, que el Señor los bendiga. Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.